Un pequeño Baby Yoda en su cunita que es como una navecita Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Mi Taller de Amigurumi Mi nombre es Jenny y en esta ocasión quiero enseñarte a hacer a este simpático Baby Yoda en su cunita Quería comentarte que ya hicimos a este Baby Yoda y también este portalápiz que hice para mi segundo canal de Youtube Este es una fiebre de Baby Yoda, ya será mucho, ¿cierto? Espero que les guste, también el enlace se los voy a dejar acá arribita Y si quieren realizar este muñequito, nos vamos por los materiales Los materiales que vamos a ocupar para hacer a nuestro bebé Yoda va a ser verde, café, oscurito, café un poco más claro rosadito, blanco vamos a usar estos hojitos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivos broches crochet 2,5 para el algodón 4 hebras que voy a tejer tijeras marcador, por supuesto y algodón de relleno también vamos a usar una hoja lanera y eso serían todos nuestros materiales y ahora a comenzar lo primero que vamos a hacer es la cabecita y vamos a armar la cabecita y el cuerpito junto y para eso vamos a hacer un anillo mágico vamos a dar vuelta nuestra hebrita de esta manera introducimos nuestro crochet por debajo tiramos la hebra hacia afuera giramos y recogemos esta hebra de acá y ahí tendríamos el anillo mágico y ahora vamos a hacer 6 puntitos dentro de él tejemos 1 2 3 4 5 y 6 ahí tenemos 6 puntitos vamos a tomar la arribita y tiramos esta hebra para cerrar el anillo y esta sería nuestra primera vuelta en la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntitos tejemos el primero lo marcamos y en este mismo hacemos otro en cada punto vamos a hacer 2 puntos y eso sería en un aumento y al finalizar esta vuelta nos quedarán 12 puntos ahora vamos a tejer la vuelta número 3 donde vamos a aumentar cada 1 punto vamos a tejer 1 lo marcamos y en este que sigue hacemos el aumento hacemos 2 puntitos acá esto lo repetimos en toda la vuelta 1 punto, 1 aumento, 1 punto, 1 aumento y al finalizar nos van a quedar 18 puntos ahora nos vamos por la vuelta número 4 donde vamos a aumentar cada 2 puntitos tejemos 1 lo marcamos tejemos 2 y en este que sigue hacemos 2 puntitos hacemos el aumento esto lo repetimos 2 puntos, 1 aumento y al finalizar nos van a quedar 24 puntos ahora vamos a tejer en la vuelta 5 vamos a tejer 1 lo marcamos y vamos a tejer como se nos presentan los puntitos sin aumentar ni disminuir vamos a tejer desde la vuelta número 5 a la vuelta 10 los 24 puntitos o sea vamos a hacer 6 vueltitas de 24 puntos y va a ser el largo de la cabecita y ahora en la vuelta número 11 vamos a disminuir cada 2 puntos tejemos 1 lo marcamos tejemos 2 y en este que sigue hacemos la disminución y si es primera vez que ves uno de mis videos te voy a enseñar la disminución invisible vamos a tomar esta hebra así luego la siguiente solamente es bucle de afuera tomamos esta hebra pasamos entre medio y cerramos y ahí estaría una disminución esto lo vamos a repetir en toda la vuelta 2 puntos, 1 disminución y al finalizar nos van a quedar 18 puntos se nos viene ahora la vuelta número 12 donde vamos a disminuir cada 1 punto tejemos 1 pero antes de avanzar vamos a hacer cambio de color vamos a tomar el color café y en vez de cerrar con la hebra verde cerramos con la café así y así nos queda y luego yo anudo acá atrás las 2 hebritas y voy a cortar ya la hebra que ya no voy a ocupar y ahora vamos a trabajar solamente con el café entonces vamos aquí vamos a disminuir cada 1 punto entonces ya tenemos 1 lo vamos a marcar y en este que sigue hacemos la disminución y ahí ya estamos aplicando el color café tejemos 1 una disminución y así hasta terminar toda la vuelta vamos a tejer desde la vuelta número 13 a la 14 o sea vamos a hacer 2 vueltitas de 12 puntos ahora en la vuelta número 15 vamos a aumentar cada 1 punto tejemos 1 lo marcamos y en el siguiente hacemos 2 puntitos tejemos 1 y aumentamos en el siguiente y nos van a quedar en esta vuelta 18 puntos vamos a poner los ojitos de seguridad y vamos a contar desde el anillo mágico y entre la vuelta 8 y 9 vamos a poner un ojito y nos vamos a saltar unos 4 puntitos y ponemos el otro y cuando ya los tenemos les ponemos los brochecitos y vamos a tejer desde la vuelta número 16 hasta la vuelta número 19 y va a ser el largo del cuerpito de nuestro muñequito y antes de empezar las disminuciones vamos a rellenar la cabecita harto arboncito que nos quede bien formadita la cabeza sino que no nos quede duro como piedra pero si que nos quede bien formadita así que nos catimen en el algodón acomodamos los ojitos y ahí está y ahora vamos a empezar a disminuir y nos toca la vuelta número 20 donde vamos a disminuir cada dos puntos entonces tejemos uno lo marcamos tejemos dos y hacemos la disminución esto lo repetimos en toda la vuelta y nos va a quedar un total de 12 puntos nos vamos por la vuelta número 21 donde vamos a disminuir cada un punto tejemos uno lo marcamos y en el siguiente hacemos disminución esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 8 puntos y nos va a quedar así el cuerpito de nuestro muñequito y vamos a dejar abierto porque vamos después a bordar la carita antes vamos a tejer las restantes piezas ahora le vamos a hacer los bracitos a nuestro muñequito y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 2 vamos a tejer también los 6 puntitos en verde luego en la vuelta 3 hacemos cambio de color y tejemos desde la 3 hasta la 6 en café y vamos a hacer dos bracitos y dejamos su hebrita para coser la vamos a reservar y ahora le vamos a tejer las orejitas y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos ahí tenemos los 4 puntitos y ahora en la vuelta 2 vamos a tejer un puntito tejemos un punto y en el siguiente hacemos el aumento no lo vamos a marcar porque igual es poquito lo que vamos a tejer y entonces tejemos un punto y un aumento y ahí termina nuestra vueltita y en total vamos a tener 6 puntos ahora en la vuelta 3 vamos a tejer 2 puntos tejemos 1 y ahora si lo vamos a marcar tejemos 2 y en este que sigue hacemos el aumento y tejemos 2 y en el aumento y nos va a quedar un total de 8 puntos ahora nos toca la vuelta 4 vamos a tejer 3 puntitos un aumento tejemos 1 lo marcamos tejemos 2 3 y ahora viene el aumento hacemos 2 puntitos repetimos 3 puntos un aumento y nos va a quedar un total de 10 puntos luego vamos a tejer desde la vuelta número 5 a la vuelta número 10 que va a ser el largo de la orejita y vamos a hacer 2 orejitas y ahora nos faltaría la bufanda para que empezáramos a armar nuestro muñequito para la bufanda vamos a hacer con un color más clarito de lo que hicimos el cuerpo y vamos a hacer una cadeneta y aquí voy a hacer mi puntito inicial vamos a hacer una cadeneta de 25 puntos tejemos hacemos 1 2 3 4 5 6 y así lo van haciendo hasta completar los 25 puntos una vez que ya tenemos la cadeneta lista vamos a tejer vamos a subir con el primer puntito y vamos a ir tejiendo el bucle de afuera de la orillita ahí y vamos a tejer toda la vuelta y nos van a dar un total de 24 puntos ya que con el primer punto subimos y tenemos que hacer toda la cadeneta tejida ahí ya está tejida la vuelta y vamos a tejer otra más y para hacer la otra vuelta vamos a subir con una cadeneta y en el primer agujerito que vemos empezamos a tejer y hacemos que el tejido no quede recto acá y esto lo vamos a repetir en toda esta fila vamos a tejer otra vuelta más y nos va a quedar así la bufandita y teniendo listas nuestras piezas vamos a armar lo primero que vamos a hacer es bordar la carita de nuestro bebé entonces vamos a entrar por acá voy a salir entre medio de los ojitos un puntito hacia el lado para hacer la naricita entonces vamos a hacerlo así bien sencillo pasamos la hebra abarcando dos puntitos y vamos rellenando así nomás ahí ustedes ven si la quieren más gordita o más flaquita y la van rellenando una vez que ya esté del grosor que ustedes quieren vamos a hacer un pequeño remate chiquitito aquí si no se note y perdemos la hebra hacia adentro acomodamos bien la naricita y cortamos la hebra y nos va a quedar así la naricita ahora vamos a tomar una hebrita blanca para marcarle los ojitos entonces entramos por debajo que no se vea muy gruesa la hebra para que no se vea tosco voy a entrar por el lado del ojito y vamos a marcar la orillita voy a hacer así un bordado bien siempre paso mi aguja atravieso la lana y tiro tomo mi aguja atravieso y tiro y ahí yo le marqué todo el contorno del ojito y vamos a hacer lo mismo con el otro ojito y para que quede aún más tierno vamos a entrar por aquí con una hebrita de lana rosada vamos a salir al ladito del ojo y lo vamos a lo vamos a hacer de la misma forma que hicimos la nariz pasamos la aguja de lado a lado y hacemos lo mismo acá ahí estaría entonces ya tenemos bordada y lista la carita entonces vamos a cerrar y para cerrar acá vamos a tomar el bucle de afuera del punto así solamente este y vamos a ir tirando la hebra tomamos los bucles atravesamos con la aguja y tiramos esto es como hacer el anillo mágico pero al revés entonces ya tengo todos mis puntitos yo tiré y me quedó bien cerradito y ahora hacemos un remate y perdemos hacia adentro tiramos un poquito y cortamos y así nos va a quedar bien cerradito y ahora le vamos a poner las orejitas vamos a tomar la orejita y primero la vamos a cerrar tomando solamente estos bucles la cerramos la cosemos ahí y vamos a doblar un poquito esta para acá así y la vamos a coser aquí y pegamos una puntadita ahí para firmar esa punta y nos va a quedar así la orejita voy a devolverme con mi aguja hacia la esquina y la idea es hacerle un pequeño doble a la orejita y ahora yo voy a tomar la cabecita y se la voy a pegar ahí donde está la mejillita un puntito hacia el lado y le coso la orejita a la cabeza tomamos la cabeza tomamos la oreja vamos cosiendo tomando la hebrita que dejamos a la vista y la cosemos toda también por acá rematamos y hacemos lo mismo con la otra orejita ahora le vamos a coser los bracitos y esta hebrita no es necesario que se la corten entrénsela y le va a quedar como relleno porque no se le echa relleno en los manitos entonces lo entramos con mi palito y primero vamos a cerrar el bracito lo juntamos así y luego lo ponemos así del ladito y lo vamos a coser aquí en la orillita lo vamos a poner así porque tiene que sacar las manitos como de su punita hacia afuera para que se le vea entonces se lo ponemos ahí así y acá en la esquinita también lo rematamos un poquito para que se mantenga recto el bracito así y hacemos un remate y perdemos la hebra cortamos y hacemos lo mismo con el otro bracito ahora le vamos a coser la bufandita y lo primero que vamos a hacer es perder esta hebrita que nos quedó de la esquina vamos a tomar nuestro crochet y con la ayuda de este vamos a entrar esta hebra hacia acá y rematamos ahí rematamos y vamos a cortar un poquito el excedente y ahora vamos a acomodar la bufandita así que nos queda una colita hacia arriba ahí y la cosemos vamos a cortar y vamos a borrachar de pasar la hoja para acá así tiran un poquito despacito y se devuelven estas para enganchar la bufanda al colpito y así no se les va a correr y voy a rematar acá perdemos la hebrita y ahí estaría listo nuestro bebé y ahora vamos a fabricarle su punita y este también le puede servir de llavero le voy a hacer los bracitos hacia abajo y después de llavero la punita vamos a hacer en blanco esta así como la hicimos hicimos un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta 2 aumentamos en todos los puntos vamos a tener 12 en la vuelta 3 tejemos un punto un aumento lo repetimos en toda la vuelta vamos a tener 18 en la vuelta 4 tejemos 2 puntitos un aumento lo repetimos en toda la vuelta y vamos a tener 24 luego en la vuelta 5 tejemos 3 puntitos un aumento lo repetimos en toda la vuelta y vamos a tener 30 y en la vuelta número 6 tejemos 4 puntitos un aumento y vamos a tener 36 luego tejemos desde la vuelta 7 a la vuelta 22 los 36 puntitos ya sin aumentar ni disminuir vamos tejiendo porque va a ser el largo de la cunita luego en la vuelta número 23 vamos a tejer 4 puntos y una disminución y esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar un total de 30 puntos luego en la vuelta número 24 vamos a tejer 3 puntitos una disminución lo repetimos y nos van a quedar 24 luego en la vuelta 25 tejemos 2 puntitos una disminución lo repetimos y nos van a quedar 18 luego en la vuelta 26 tejemos un puntito una disminución lo repetimos y nos van a quedar 12 y en la vuelta 27 tejemos un punto y una disminución lo repetimos y nos van a quedar 8 puntitos y este va a ser el largo de la cunita y vamos a hacer también la parte de atrás de la cunita el techito y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un anillo mágico de 6 en la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntos vamos a tener 12 en la vuelta 3 tejemos un punto un aumento lo repetimos y vamos a tener 18 luego en la vuelta 4 tejemos 2 puntos un aumento lo repetimos y vamos a tener 24 luego en la vuelta 5 tejemos 3 puntitos un aumento y vamos a tener 30 y en la vuelta 6 tejemos 4 puntitos un aumento lo repetimos y vamos a tener 36 y vamos a tejer desde la vuelta número 7 a la vuelta 10 y nos va a quedar así y también vamos a tejer los botoncitos de al lado para eso vamos a tejer un anillo mágico de 6 y en la vuelta 2 aumentamos en todos los puntos y vamos a hacer 4 una sin la hebra para coser una con la hebra para coser y tejemos las 4 y ahí las tenemos todas listas y ahora vamos a armar la cunita para poner a nuestro bebé yoga la cunita no se rellena pero si vamos a cerrarla acá arriba para que nos quede más prolijo el trabajo vamos a ir tomando los puntos igual como hicimos en el cuerpito de nuestro bebé yoga vamos tomando así para cerrar y lo que vamos a hacer ahora es entrarlo y emparejarlo que nos quede ahí abajito y así como un huevito como un medio huevito que nos queden parejitas las vueltas fijarse en eso y con la hebrita que nos quedó vamos a pasarla al otro lado para mantener juntas estas dos partes y así ya no se nos va a desarmar y vamos a rematar acá y guardemos la hebrita entremedio y cortamos y así nos va a quedar como un medio huevito que va dentro de nuestro bebé yoga vamos a tomar esta parte y la vamos a unir la vamos a la vamos a coser toda la orillita y ahora que ya la tenemos cosida la vamos a poner encima de acá la ponemos así y la empezamos a coser y vamos a ir cosiendo toda la orillita tomando esta parte y la cunita la coser en todo todo en la orilla y les va a quedar así ahora le vamos a pegar los botoncitos que van al lado y primero vamos a tomar la que no tiene la hebrita vamos a cortar esta así y esta cortita con el crochet vamos a entrarla por el lado revés el lado revés es donde nos queda esta hebra entonces yo paso mi crochet paso entremedio del punto y ya estaría listo cortamos y ahora yo tomo la otra ahora yo tomo esta otra también corto este excedente vamos a juntar las dos partes al revés así y y quedarlas de derecho hacia afuera aunque en una parte no se va a notar así que no hay tanto problema y vamos a coser solamente las hebritas afuera miren esta de aquí y esta que se junta con esta las vamos a coser para unirlas primero para que nos quede así como gruesito y aquí ya está lista y la vamos a ganar aquí en un ladito y vamos a coser vamos a coser todo lo lindo y lo mismo hacemos con la de acá y así nos ha quedado la cunita y ahora vamos a poner al bebé yoda dentro sacamos un manito hacia afuera y así va a quedar el bebé espero que les haya gustado este proyecto que lo hayan podido realizar muchas gracias por verme cuídense mucho y espero que este año que inicia sigamos estando juntos y creando muchos muchos más amigos también déjenme en los comentarios qué muñequitos les gustaría ver en este año en el canal y qué otras cosas les gustaría también ver que esté muy bien chau